En las instalaciones de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, el pasado viernes 22 de abril, se desarrolló la fiesta de la lectura como estrategia del Ministerio de Educación para fomentar el hábito de la lectura. ¡Mate a mi interés, eso mate! ¡Los de ti! ¡Los de ti! ¡Los de ti! ¡Los de ti! Generar espacios para que los miembros de la comunidad educativa descubran a la lectura como una acción placentera que tiene muchos beneficios. Entre ellos, mejorar la capacidad para expresarse al enriquecer su déficit, mejorar la ortografía, entre otros los beneficios. La idea central de este evento es integrar las diferentes manifestaciones de la palabra y del arte para la promoción y el momento de la lectura que hoy en día se ha venido a menos. Hoy las personas, sobre todo los niños y los jóvenes, han dejado de lado el hábito de la lectura para dedicarse a otras actividades quizá menos provechosas. El índice de lectura en México es de 2.9 libros por persona y por año. En España, el 10.3 libros leídos por persona y por año. Mientras que el hábito de la lectura de los ecuatorianos es de medio libro por año. Estas cifras nos deben llevar a la reflexión para aprovechar los tiempos libres y más aún en la actualidad con la ayuda y la facilidad de la tecnología. Eres más bonita que la luna y más brillante que el sol. Y cuando estés sola en tu balcón, le pedirían a las estrellas que te salten una canción. ¡Ale!